¿Qué pasa con mi abuelo? Hace 5 años, a mi abuelo le diagnosticaron Alzheimer. Y cuando entramos al primer geriátrico, escuché que mi abuela dijo, yo siempre pensé que él iba a morir a mi lado. Todo tiene un bittersweet. No, no sé cómo... Agridulce. Agridulce, claro. Claro, porque a veces hay situaciones... O sea, está todo muy mezclado. Nada es todo dulce o todo amargo. Siempre hay una mezcla de sabores. Pero yo digo, hay veces que digo, yo no quiero vivir esto. Esto que estoy viviendo no lo quiero vivir. Y por otro lado digo, al mismo tiempo, las mismas cosas o cosas parecidas digo, esto que estoy viviendo no lo quiero perder. Entonces, uno se vuelve medio loco. No. 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 No.